¿Y si las máquinas se sublevan contra los humanos? En Cambridge creen que es posible. Un día, Skynet, el súper sofisticado sistema de inteligencia artificial puesto en marcha en secreto por el gobierno de Estados Unidos, toma conciencia de sí mismo y se revela contra sus creadores humanos, sembrando el caos con miles de máquinas de guerra autosuficientes. Este argumento es el punto de partida para el mundo apocalíptico descrito en las películas de la saga Terminator. Pero de ser un argumento de ciencia ficción, para un grupo de investigación de la Universidad de Cambridge, es un riesgo real que conviene tener bien estudiado por lo que pueda pasar. Parece broma, pero no lo es. Los fundadores del grupo son el profesor de filosofía de la cátedra Bertrand Rausen, Howe Price, el profesor emérito de cosmología y astrofísica, Martin Ries, y el cofundador de Sky, Shantajin. Junto a ellos trabajarán en el Centro para el Estudio de Riesgo Existencial otros 13 profesores, tanto de la Universidad de Cambridge como de otros centros. Entra en www.guiasamarillaspress.es para saber más sobre esta y otras amenazas para la raza humana proveniente del desarrollo científico y tecnológico.